Dios nunca quiso que viviéramos sobre la marcha, sino que marcáramos la diferencia. Hay un pasaje bíblico que he leído muchas veces y he predicado muchos sermones sobre eso. Pero vayamos al Salmo 32 por un momento y escucha esta maravillosa promesa de Dios. Salmo 32, versículo 8. Salmo 33, versículo 8. Para quienes rechacen a Cristo como su Salvador, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Escuche esto. Tenemos razón para estar gozosos. Tenemos razón para estar agradecidos. Y dice, Ahora, permítame hacerle una pregunta. Piensa en cómo la contestaría si tuviera que escribir la respuesta. ¿De qué manera su vida está marcando la diferencia? De la manera que sea. Cuenta su vida de modo tal que marca una diferencia muy intencional. La manera como vive y su impacto, su influencia, su testimonio marca la diferencia. O más, bien vive y ya. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, tenemos la promesa de que Dios nos enseñará a cada uno cómo debemos vivir. Ahora, Él no espera que todos hagamos lo mismo. Algunas personas tienen más responsabilidades que otras. Así las creó Dios. Algunas personas tienen menos responsabilidades que otras. Así los creó Dios. ¿Acaso eso las hace mejores que los demás? No. Todos somos diferentes. Somos creaciones de Dios. Y dice, y su intención es que todos leamos esto. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. E incluso mejor que eso dice, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, al decir sobre ti, es como si Dios nos instruyera de manera personal. O sea, te daré dirección. Te mostraré qué hacer. Cuando estés en problemas, te daré qué hacer. Cuando alguien te maltrate y hable mal de ti, te mostraré qué hacer. Quienes creen la palabra de Dios. Quienes están llenos del Espíritu Santo. Quienes cometen errores. Quienes pecan contra Dios. Lo confiesan y se arrepienten. Y quienes siguen viviendo en su andar cristiano. Y a veces tienen sus luchas. Y a veces fracasan. Pero, ¿qué hacen? Se levantan y avanzan. Y Dios los usa de la manera más asombrosa. Cuando Dios dijo, vosotros sois. No dijo, quizás. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. No, quizás lo sean. Quizás alguien diga, bueno, no estoy brillando mucho. Él no habló de eso. Vosotros sois la luz del mundo. Puede ser una luz tenue o brillante. Lo que deseo que veamos es que lo que somos, sea que querramos serlo o no. No hay escape una vez que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y estamos bajo la obligación divina. No de hacer esto, aquello y lo otro, sino de ser verdaderos seguidores de Jesucristo, de ser luz. Dios, cuando las personas nos conozcan, deberían ver en nosotros algo inexplicable en lo absoluto. Y ese alguien es Jesucristo. Lo que deseo que veamos es que tenemos la responsabilidad de ser la persona que Dios nos ha llamado a ser. Tenemos al Espíritu Santo quien mora en nosotros. Recuerda esto. Dios nunca nos pedirá ni nos ordenará que hagamos algo que Él no nos prometa equiparnos y ayudarnos a hacerlo. Así que no podemos culpar a Dios de nada. Miren, no podemos escapar. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos parte de la luz. Quizás diga, pues, voy a hacer otra cosa. Es parte de la luz. Preste mucha atención. Nos hemos convertido en posesión de Jesucristo. Me encanta esto. Nos hemos convertido en posesión de Jesucristo. Y Él es la batería. Él es lo que hace que brille. Él en ustedes es lo que marca la diferencia con la gente a su alrededor. Señor, usted es alguien muy especial a los ojos de Dios. Y existimos por el propósito de que el Dios vivo exprese la vida de Cristo mediante la nuestra. Para eso estamos aquí. Quizás tengamos otras metas. Para eso estamos aquí. Y siendo esa nuestra responsabilidad, no hay escape. Quizás alguien diga, bueno, acepté a Cristo como mi Salvador y mi nombre está en el libro de la vida del Cordero. Y creo que esa es la única responsabilidad que tengo. No es así. Al ver la vida cristiana, pienso en lo maravillosa que es. Quizás diga, sí, pero no sabe los problemas que tengo. No tomaría el tiempo para decirle cuántos problemas, penas, sufrimiento, dolor y demás. Uno no puede ver a alguien más y saber lo que ha pasado. No se puede. Pero puedo decirle esto. Dios siempre ha estado allí cada vez que lo necesito.